Misericordia, oh Dios por tu bondad, por tu inmensa ternura, perdona mi culpa y lávame a fondo de mi culpa. Porque contra ti solo fe que lo reconozco, que tu corazón toque mi miseria, lo transformarás en ti. Si tu corazón toque mi miseria, lo transformarás en ti. Bendecido día mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundee. Que el amor del Padre, la mirada de Jesús y la voz del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Hoy meditamos Lucas 10, del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús, La advertencia y llamada de atención de Jesús a estas dos ciudades, Corozain y Betsaida, es una llamada urgente a la conversión. Más de una vez me ha pasado que después de aflojar en la oración y descuidar mi amistad con Jesús, ya sea por el activismo, por pereza o por seguir mis gustillos, Jesús me sale de nuevo al paso, me exhorta, me advierte, y sin recriminarme, vuelve a ofrecerme su amistad. Cuando yo me espero su indiferencia, me sorprende con más ternura, y cuando me doy por perdida, Él me vuelve a llamar y me confía su misión. Y es que la justicia de Dios no es como la nuestra. Qué bien, ¿verdad? Aún en nuestra mente funciona la ley retributiva. Ojo por ojo, diente por diente, infidelidad por infidelidad, abandono por abandono. No, con Él no funcionan así las cosas. Ya lo decía San Pablo a Timoteo. Si somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo 2.13 La justicia de Dios se equipara a su misericordia, y su misericordia despierta en nosotros el deseo de volver a Él, sabiendo que no nos echará la puerta en la cara, sino que se abajará para levantarnos desde el charco o el abismo en el que hayamos caído. La alegría de Dios es nuestra conversión. Él es el primero en perdonarnos, incluso mucho antes de que nosotros logremos perdonarnos. De su parte, siempre habrá un anillo, un traje nuevo, comida y fiesta para celebrar nuestros pequeños y grandes pasos hacia la vida. Basta recordar las parábolas de Lucas 15, Porque lo que más le interesa es que volvamos a Él de todo corazón. Jesús también dijo a los habitantes de Cafarnaún, ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. ¿Cuántas veces el orgullo nos engaña, haciéndonos creer que tocamos el cielo con las manos, cuando en realidad nos hundimos más y más en una vida vacía, lejos de Dios y los hermanos? Pero la ofensa más grande es no ver ni acoger la gracia de Dios resistiéndonos. No hay peor desgracia que no aprovechar las continuas llamadas que Dios nos hace a tomar conciencia y a rehacer nuestra vida. Esto es lo que le sucedía a aquellas ciudades. Siendo territorio judío del pueblo elegido, no mostraron ningún interés por volverse a Dios y cambiar su conducta. La cerrazón los condenó a sufrir las consecuencias de su propia maldad. Por eso, hoy se nos invita a abrazar la gracia de Dios y aprovecharla al máximo. No dejemos que su amor y su misericordia se pierdan, que caigan en saco roto. No dejemos que la desidia, el orgullo, la autosuficiencia o el activismo nos roben lo más sagrado que tenemos, la unión con Dios, nuestra amistad con Él. Hagamos un ejercicio de humildad, de rodillas postrados ante Él. Señor, dame un nuevo corazón. Señor, no permitas que mi orgullo y mi autosuficiencia me separen de Ti. Ayúdame a escuchar Tu voz. Que no rechace Tu llamada. Que no la deje para después. Que no me ganen los afanes y los intereses de este mundo. Porque sin Ti, Señor, soy como una rama seca, como un árbol que no da fruto. Si tu corazón toca mi miseria, lo transformarás en Ti. Si tu corazón toca mi miseria, me transformarás en Ti. ¡Gracias! Gracias.